Muchas gracias, buenos días a todas y todos. Siendo las 11 horas con 45 minutos del día 8 de marzo del año 2022, se da inicio la sesión número 16 de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio, por lo que le solicito al secretario, la regidora María Dolores Aceves González, proceda a tomar lista de asistencia. Muy buenos días a todos. Con su permiso, señor presidente. Presente. Ciudadano Miguel Ángel Esquibias Esquibias. Presente. María Dolores Aceves González. Presente. Ciudadana Mireya Franco Barba. Presente. Ciudadano Arturo Pérez Martínez. Presente. Ciudadana Beatriz Plasencia Ramírez. Presente. Ciudadana Irma Yolanda García Gómez. Presente. Ciudadana Juliana Arlet María Alvarado Alvarado. Presente. Ciudadana Susana Jaime Mercado. Ciudadano Francisco Javier Aceves Aldrete. Presente. Ciudadana Rosadriana Reynoso Valera. Presente. Ciudadano Gerardo Pérez Martínez. Presente. Le informo, señor presidente, que hay de 10… Perdón, hay 10 de 11, diles, hay corum. Muchas gracias, secretario. Existiendo corum, se declara abierta esta sesión y válidos los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirle al siguiente orden del día, por lo que le solicito al secretario de lectura a los asuntos agendados. Con su permiso, señor presidente. Punto número uno, registro de asistencia y declaración de corum. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, solicitud por parte del doctor Juan José Esquibias Esquibias, encargado del despacho de la Dirección Regional Sanitaria Número 3, Alto Sur, para que se autorice el proceso y trámite correspondiente para realizar la escrituración de donación por parte del municipio a favor del organismo público descentralizado Servicios de Salud Jalisco, del predio urbano donde se encuentra construido un centro de salud con una extensión superficial de mil 781.75 metros cuadrados, ubicado en la calle Juan Esquibias y Número, en el fraccionamiento Olivos Residencial, en la delegación de San José de Gracia, lo anterior de conformidad al acuerdo de Ayuntamiento Interior 401, diagonal 2018-2021, de fecha 19 de septiembre del 2019. Punto número cuatro, solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autorice la ampliación al presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2022, de 634 millones 132 mil 935 pesos 05 centavos, a 673 millones 490 mil 172 pesos con 21 centavos. Punto número cinco, solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autoricen las ampliaciones presupuestales, así como los ajustes presupuestales mismos que se anexan al presente. Punto número seis, solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autorice la creación de los proyectos que a continuación se mencionan. Capacitación e higiene en el trabajo por la cantidad de 500 mil pesos. Prevención de proliferación canina en vía pública por la cantidad de 215 mil pesos. Servicios de mantenimiento correctivo y preventivo a los edificios públicos y espacios públicos urbanos del gobierno, por la cantidad de cuatro millones de pesos. Punto número siete, puntos varios. Punto número ocho, clausura. ¿Es cuánto, señor presidente? Muchas gracias. Vengidora. Les pido levanten sus manos si están a favor de aprobar el contenido del orden del día. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, secretario. Con su permiso, señor presidente. Punto número tres, solicitud por parte del doctor Juan José Esquibias Esquibias, encargado del despacho de la Dirección Región Sanitaria número tres, Alto Sur, para que se autorice el proceso o trámite correspondiente para realizar la escrituración de donación por parte del municipio a favor del organismo público descentralizado Servicios de Salud Jalisco, del predio urbano donde se encuentran construido un centro de salud con una extensión superficial de mil 781.75 metros cuadrados, ubicado en la calle Juan Escutia, sin número, en el fraccionamiento Olivos Residencial, en la delegación de San José de Gracia. Lo anterior de conformidad al acuerdo de ayuntamiento, interior 401, 2018-2021, de fecha 19 de septiembre del 2019. ¿Es cuánto? Muchas gracias, secretario. Bueno, como ya acaba de mencionar la regidora, dando continuidad al acuerdo de ayuntamiento 401-2018-2021, estamos dándole seguimiento para la escrituración del terreno del predio mencionado, en el caso para la Secretaría de Salud. No sé si alguien tenga alguna pregunta o comentario. Adelante, regidor. Gracias. De hecho, nosotros tenemos, bueno, tenemos, dice la mosca, andamos hablando, son 3.336 metros que tenía la escritura y le estamos nosotros, o vamos a escriturarle, o le vas a escriturar 1.781. ¿Se tiene algún proyecto para el resto de este terreno? Pues ya está construido. Lo que se va a escriturar es lo que tiene en este caso construido la Secretaría de Salud. ¿Nada más, verdad? Sí, exactamente. Lo demás es del municipio. ¿Pero no hay nada proyectado por ahí? Por parte de obra pública sí hemos estado revisando para la función, en este caso, habilitar un espacio público, en lo que se hace otra cosa que quede habilitado. Pero ahorita, bueno, es independiente pues al trámite con la Secretaría. Gracias, presidente. De nada, regidor. Otra pregunta, comentario. Muchas gracias. Les pido levanten sus manos si están a favor de aprobar el punto expuesto. Gracias. Se aprueba por unanimidad. El dictamen queda de la siguiente manera. Primero, en seguimiento al Acuerdo de Ayuntamiento 401-2018-2021, de fecha 19 de septiembre del año 2019, se autoriza la entrega en donación al Organismo Público Descentralizado de Servicios de Salud Jalisco, el predio urbano donde se encuentra actualmente el centro de salud, con una extensión superficial de 1.781.75 metros cuadrados, con las siguientes medidas de linderos al norte en 34.51 metros cuadrados, con José Hernández Hernández, al sur con 34.85 metros, con el lote 3.45 de la Manzana G, al oriente en línea quebrada, que mide 4.23 metros, 9.89 metros y 33.04 metros, con José Hernández, y al poniente en 55.59 metros, con la calle Juan Escutia, en el fraccionamiento denominado Olivos Residencial, en la delegación de San José de Gracia, amparado con la escritura pública número 82.403, pasando ante la fe notariado público número 3 de la ciudad de Tapatlán de Morelos, Jalisco, el día 28 de enero del año 2020, y con cuenta predial U-065-414. Segundo, con fundamento en los artículos 36, fracción 5 y 6, 84, fracción 2, inciso E, y 85 de la Ley de Gobierno de la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, se autoriza la desincorporación del patrimonio municipal del predio urbano propiedad municipal, con una superficie de 1.781.75 metros cuadrados. Y tercero, la presente donación quedará sujeta a la condición resolutoria de que, en el momento en que deje de funcionar para servicios de salud, como su principal objetivo, las propiedades y posiciones de los bienes en cuestión, junto con lo que en ellos se ha construido, volverá a ser parte del patrimonio municipal. Cuarto, los gastos de escrituración, así como cualquier otro trámite que se requiera por motivos de dicha autorización, correrán por cuenta del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Y quinto, se faculte a los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, los ciudadanos Miguel Ángel Esquiva Esquiver, Rigoberto González Gutiérrez, Marco Antonio Nesta González, en su carácter de presidente municipal, síndico municipal y secretario general, respectivamente, para la firma de la escritura correspondiente. Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto, secretario. Claro que sí, con su permiso. Punto número cuatro. Solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de Hacienda, de la Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autorice la ampliación al presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2022, de 634 millones 132 mil 935 pesos 0,05 centavos, a 673 millones 490 mil 172 pesos 0,21 centavos. ¿Es cuánto, señor presidente? Muchas gracias, regidora. Se encuentra presente el encargado de Hacienda y Tesorero Municipal, Atanasio Ramírez Torres, por lo que le solicito que levanten su mano, si están de acuerdo, que tome el uso de la voz para explicar dicho punto. Adelante, Tacho. Sí, gracias. Buenos días. Bueno, estamos solicitando la ampliación al presupuesto de ingresos y egresos para el ejercicio 2022. Nada más previo a eso, quisiera hacer unos comentarios. En la ley de ingresos del 2022 quedó aprobada un ingreso estimado de 560 millones 145 mil pesos, que cuando se presentaron los proyectos presupuestales, o cuando hicimos el ejercicio de revisarlos por el presupuesto, el presidente comentó que era muy reducido ese estimado que estaba en la ley de ingresos, sin embargo, la recaudación tentativamente iba a ser superior a lo que estaba estimado. Y eso nos llevó a ajustar muchos proyectos y presupuestos al mínimo necesario, inclusive unos menos del mínimo necesario. Esto debido a que si le aumentábamos a una dependencia, pues teníamos que mermarlo a otras dependencias más. Inclusive cuando se presentó lo de la plantilla, se le recortó el presupuesto a lo que fue el aguinaldo del personal de base y personal superlumenario. No se consideró el costo de las indemnizaciones, no se consideró pago de horas extras, y algunos otros conceptos que en su momento se señaló que cuando viéramos el flujo de los recursos, íbamos a presentar una ampliación a ese presupuesto y a esos proyectos. En ese orden de ideas, pues nos dimos a la tarea junto con el área de ingresos de replantear esas estimaciones de ingresos. Y la estimación que me presenta el área de ingresos es de 560 a 631 millones, eso con todo y participaciones federales, lo que nos da una diferencia a favor de aproximadamente 70 millones de pesos. Si bien es cierto ahorita lo que estamos solicitando ampliación no es por el monto de los 70 millones de pesos, porque los demás recursos luego se va a ver la presentación de los proyectos con las dependencias, sin embargo, sí, lo que le estamos ahorita solicitando se deriva del incremento que se genera en algunas partidas. Por ejemplo, en el caso de multas, nada más por poner ahorita un ejemplo y mencionarlo, se habían proyectado en el presupuesto 735 mil pesos con el replanteamiento que me hace el área de ingresos me dice que ya se han de un millón, sin embargo, ahorita llevamos 806 mil pesos de multas con los primeros dos meses de recaudación. Entonces, quiere decir que si lo trasladamos al cierre del ejercicio, el estimado que me presente ingresos lo va a superar. ¿Eso qué quiere decir? Que ya se está presentando la gente a pagar los derechos que por muchos años, por lo menos los últimos dos años, los había dejado de pagar. Igual, puedo mencionar otros conceptos, por ejemplo, en el caso del predial, lo que es ahorita el cobro del impuesto predial, llevamos al mes de febrero recaudados 52 millones de pesos y estimamos 67 y llevamos nada más dos meses del cobro del predial. ¿Qué quiere decir? Que va a ser superada esa recaudación que habíamos estimado. Y así en muchas partidas. Por lo tanto, a eso se deriva que podamos ahorita meter una ampliación presupuestal. Por tal motivo, lo que estamos ahorita solicitando es que se amplíe de 634 millones 132 mil 935.05 a 673 millones 490 a 172.21, que esto equivale a un incremento de 39 millones 357 mil 237.16 en los conceptos de ingreso que ahí se están enlistando. Y para nombrarlos, por ejemplo, en impuestos sobre espectáculos públicos, sería ampliar 670 mil pesos. Impuestos sobre transmisiones patrimoniales, ampliarles 3 millones 546 mil 743. Impuestos sobre negocios jurídicos, 2 millones 806 mil 400. En multas, 265 mil pesos. Gastos de ejecución, 295 mil. Otros gastos no especificados, 685 mil. Derecho por uso de piso, 1 millón 845 mil. Derechos de uso de cementerios y panteones, 960 mil pesos. Derechos de concesión y demás inmuebles de propiedad municipal, 665 mil. Derechos de licencias y permisos de giro, 550 mil. Derechos de licencias de construcción, reconstrucción y reparación, 1 millón 795 mil. Derechos de licencia y cambio de régimen de propiedad, 2 millones 776 mil 500. Productos diversos, 128 mil. Esto es por lo del programa de Copa Jalisco, que posteriormente va a iniciar y de ahí se percibirán esos ingresos. Aprovecho de sanciones, multas y honorarios y donativos, 1 millón 850. Otros aprovechamientos, 2 millones 947 mil 639.50. Fondo general de participaciones, en este caso participaciones federales, 1 millón 961 mil 249.92. Participaciones del Estado, por 13 millones 73 mil 574.22. Fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal, 2 millones 206 mil 948.74. Remanentes, traemos dos grupos o dos tipos de financiamiento, que es infraestructura social municipal, por 259 mil 232 pesos, y del fondo de fortalecimiento, 70 mil 949.78. Eso sería el total de las ampliaciones al presupuesto de ingresos y por ende al presupuesto de ingresos del ejercicio fiscal 2022. Muchas gracias, tesorero. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario? Adelante, regidor. Buenas tardes, con su permiso. Tesorero, preguntarte, entonces, no me quedó claro, los montos aquí presentados, ¿son todavía estimados o ya son recaudados? Son estimados. Son estimados. Lo recaudado, lo que yo señalaba ahorita como ejemplo nada más, eso se lo he recaudado en los de estos primeros dos meses, que en algunos rubros ya superamos lo estimado que en el presupuesto inicial. Inclusive, por ejemplo, en el caso de multas, ya estamos por superar el reestimado que me está presentando el área de ingresos. Ok. ¿Qué pasaría en el supuesto de que no se logra recaudar esta ampliación o el estimado? ¿Tendríamos que hacer una disminución? Lo que pasa es que el estimado que estamos considerando todavía es un estimado apegado a la situación que vivimos de pandemia, no es con todos los rubros y conceptos de ingresos, porque si consideramos todos los rubros y conceptos de ingresos, a este estimado tendríamos que aumentar todavía como 40 millones de pesos más. Por ejemplo, traemos morosos en Catastro por 14 millones de pesos, que no estamos considerando en este estimado. No, traemos morosos en licencias, traemos morosos en panteones, que no estamos considerando en este estimado. Eso es en la recaudación normal, tomando en cuenta lo recaudado en el ejercicio fiscal anterior y en el 2019, digo 19, 20, 21. Mi pregunta va en sentido del riesgo que pudiéramos tener de generar compromisos y no alcanzar, porque estamos trabajando bajo supuestos y estimados, no alcanzar la recaudación, pero que ya con este, al momento de emitir nosotros este presupuesto, ya las áreas pueden generar adquisiciones, servicios, compromisos, que no estaríamos 100% seguro de poder cubrir. O sea, ¿qué tanto podemos tener ese riesgo y no trabajar a este momento ya avanzado el ejercicio fiscal sobre lo recaudado? Mira, en ese sentido, la misma ley de compras nos señala que, de acuerdo al flujo que vayamos teniendo en la recaudación, tendremos que emitir el área de egresos, un escrito, donde se empezarían a frenar las compras en ese sentido. Sin embargo, ahorita, a este momento, traemos un saldo de 54 millones de pesos en el flujo. Quiere decir que tenemos para cubrir, por lo menos, si no se recaudara en los próximos tres meses, cubrir los próximos tres meses de gastos del municipio. Entonces, en base a esos flujos que tenemos ahorita efectivamente recaudados, lo que tenemos en los estados de cuenta del municipio, hacemos esta proyección. Entonces, cuando se presenta, si se llegara a presentar una situación gravosa en cuanto al flujo, el área de egresos empieza a frenar las compras en base a lo que señala la ley de disciplina financiera. Gracias. Adelante, regidor. Arturo. Sí, buenos días a todos. Con su permiso, presidente. Una pregunta. Me llaman la atención dos cosas. Primero, que todavía esto es, de alguna manera, es un presupuesto conservador, porque no viene todavía lo del impuesto predial, ¿verdad? No, en el impuesto predial no lo estoy considerando la ampliación. Entonces, todavía hay un colchón de… Traemos un colchón y traemos un colchón también en participaciones. Por ejemplo, lo voy a señalar, perdón por interrumpirlo, regidor. En participaciones traemos estimados 242 millones. Sin embargo, ya con la información que nos presentó la Secretaría de Hacienda del Estado, nos va a administrar 288 millones. Quiere decir que traemos ahí 46 millones a favor. Claro, le vamos a descontar el compromiso que ya trae el municipio del programa Recrea, que son 13 millones de pesos. Entonces, descontando esos 13 millones más el millón que estamos proponiendo para la cuestión de los aguinaldos, todavía nos restarían veintitantos millones a favor. En el caso de fondo de infraestructura social, ahí traemos un millón trescientos mil pesos a favor, que no estamos todavía considerando en esta ampliación. En el caso de fortalecimiento municipal, traemos a favor 16 millones y medio que no estamos considerando en esta ampliación. Y esos son reales que nos van a llegar. Entonces, todavía está haciendo austero esa estimación. Y la siguiente pregunta es, referente a las participaciones del Estado, porque es el número mayor de 13 millones. Entonces, ¿hay alguna situación extraordinaria, Tacho, referente a las participaciones o es la situación normal? Es la situación normal. Nada más que en el estimado de ingresos que nos dejaron para el 2022, hubo un recorte estimado en las participaciones. Si mal no recuerdan, y lo señaló el regidor Francisco cuando se presentó el programa Recrea, decía, oye, de las participaciones estatales, no más proyectamos 18 millones de pesos. Pero resulta que ahí hubo un, una, no sé si llamarlo error, o más bien hubo un ajuste por parte de la administración pasada, porque realmente nos ministraron 26 millones de pesos el Estado. Entonces, nosotros proyectamos 18, porque así no lo habían, se dejaron la ley de ingresos. Sin embargo, ahora el estimado que nos presentan son de 31 millones 491 mil pesos, que comparado con los 18 que nosotros proyectamos, sí nos da una diferencia muy grande. Muchas gracias, Tacho. Gracias, regidor. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Muchas gracias. Si está suficientemente discutido el punto, le solicito levanten sus manos si están a favor de aprobar el punto expuesto. Gracias. Gracias, se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, secretario. Claro que sí, con su permiso. Punto número cinco. Solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autoricen las ampliaciones presupuestales, así como los ajustes presupuestales mismos que se anexan al presente. ¿Es cuánto, señor presidente? Muchas gracias, secretario. De igual forma, les pido su autorización para ceder uso de la voz al encargado de Hacienda y Tesorero Municipal, Atanasio Ramírez Torres, para la exposición del punto. A favor de levantar su mano, por favor. ¿Están de acuerdo? Muchas gracias. Adelante, Tacho. Sí, gracias. Esta es la ampliación número uno de la Hacienda y Tesorero Municipal por la cantidad de 300 mil pesos. Esto es para contar con la suficiencia presupuestal para el registro de los servicios financieros y bancarios, de los recursos propios, 101.00, por la cantidad de 275 mil pesos, y del recurso 500.300, que es participaciones federales, por la cantidad de 25 mil pesos. Esto derivado a que en cada estado de cuenta mensual el banco nos cobra algunas comisiones por la cuestión de las transferencias bancarias que generamos, así como de los cheques que emitimos. Quiero señalar que en la mayoría de los bancos pedimos, o más bien gestionamos, que nos reintegren esos cobros o esos costos que nos genera el mismo manejo de la cuenta. Ya logramos con algunos bancos que nos lo reintegran al 100%, pero aún así hay bancos que nos cobran dos, tres pesos de comisión y los tenemos que estar registrando presupuestal y contablemente. A eso se deriva esta modificación o esta ampliación presupuestal. La siguiente ampliación es la número dos, de oficialidad mayor administrativa, por la cantidad de 16 millones 560 mil pesos. Lo anterior para contar con suficiencia presupuestal para el pago de indemnizaciones, tanto el personal de base como eventual, complementar el presupuesto para el pago de aguinaldo, lo que señalaba que cuando presentamos el presupuesto de oficialidad mayor, recortamos lo que fue el estimado del aguinaldo al 50%, esperando pues estas ampliaciones de las participaciones para poderlo completar. También se le recortó a lo que era el aguinaldo de los jubilados y se iba a meter posiblemente a esa ampliación. Horas extras al personal de base eventual, que en su momento no las dejamos, pues recorten el estimado de ingresos, así como apoyo, despensa y transporte al personal eventual. Lo anterior en virtud de que los recursos disponibles estaban limitados, este en el importe señalado en la ley de ingresos 2022. Y esto es en las siguientes partidas. En la partida 152 con recursos propios, que es indemnizaciones de personal de base por un millón 300 mil pesos. En la partida 132, que es gratificaciones de prima vacacional dominical y aguinaldo, aquí es principalmente aguinaldo, por la cantidad de un millón 860 mil pesos. En la partida 133 de horas extraordinarias con recursos propios del personal de base, digo, eventual, por 470 mil pesos. La partida 134, que es en el rubro de compensaciones con recursos propios, por 82 mil pesos. En la partida 151 de recursos propios, que es las cuotas al fondo de ahorro y fondo de trabajo, por 2 millones de 352 mil pesos. En la partida 154, con recursos propios de prestaciones contractuales, por 8 millones 600 mil. Y la partida 134, con recursos de participaciones federales, que ven el rubro de compensaciones al personal de base, por 98 mil pesos. Y en la partida 152, con recursos de participaciones federales, que es indemnizaciones al personal de base, por 1 millón 800 mil pesos, dando un total de 16 millones 560 mil pesos. El ajuste 3, también de la Hacienda y Tercería Municipal, por la cantidad 330 mil 181.78. Esto derivado de remanentes que traemos en el rubro de ramo 33 y fortalecimiento municipal, que es el Fortamun. Esto es los rendimientos financieros generados en el último mes, que no podemos gastar, lo tenemos que reintegrar, de acuerdo a lo que le señala la Ley de Disciplina Financiera, lo tenemos que reintegrar a la Federación. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Solicitando esa ampliación para afectar presupuestamente ese reintegro a la Tesorería de la Federación, tal y como lo señala la norma. Son recursos no ejercidos y no comprometidos y devengados al 31 de diciembre. El ajuste presupuestal número 6 de la Hacienda y Tercería Municipal, por la cantidad de un millón de pesos. Esto para contar con su eficiencia presupuestal para el registro del 3% sobre hospedaje. Esto es un recurso que automáticamente nos retienen de participaciones. Este 3% se va al Fideicomiso de Turismo del Estado por un convenio de colaboración que se celebró hace más de 15 años, que todo lo que ingresara del 3% de hospedaje a los municipios se iba a destinar al Fideicomiso de Turismo. Entonces, tuvimos que esperar que nos llegaran los pormenores. Los pormenores es el documento oficial que nos manda la Secretaría de Hacienda donde dice cuánto es lo que nos está reteniendo mes a mes por los diferentes conceptos y lo que nos está administrando de participaciones. En este caso, y haciendo un cálculo en función de lo que nos está reteniendo, estimamos que con un millón de pesos cubrimos ese 3% anual que se va al Fideicomiso de Turismo. Y en la ampliación que estamos solicitando la partida 425 con recursos 600.100, que son participaciones estatales. El ajuste presupuestal número 7 de la Hacienda y Trasión Municipal por la cantidad de 2.206.948. Esto es para contar con la suficiencia presupuestal y completar el presupuesto para el pago de los financiamientos que tiene el municipio. Todo el financiamiento que tiene el municipio lo absorbemos con recursos de fortalecimiento municipal. Y aquí es ampliarle a la partida 911 con recursos 500.222 la cantidad de 2.206.948.74 para completar todos los descuentos que nos va a hacer la Secretaría de Hacienda respecto a los financiamientos que tiene el municipio contratados. En este caso son dos, de los cuales nos queda un saldo al 31 de diciembre, por ejemplo, del convenio con el Gobierno del Estado, nos quedan 77.621.194 a pagar al 31 de diciembre. Y ahorita, al día de hoy, nos quedan 75.157.000 pesos de saldo. Del Banco Nacional de Obras, que es el crédito que tenemos con Manobras, fue por 139 millones, que saldo al 31 de diciembre traemos 125. Al día de hoy traemos 124 millones, todavía pendientes de pago. Entonces, esto es para complementar precisamente esos pagos que tenemos que hacer a la Secretaría de Hacienda y al Gobierno del Estado. Siguiente ajuste, el número 8, es de oficialidad mayor administrativa por la cantidad de 40.249.92. Eso para poder realizar el pago de la pensión alimenticia a la ciudadana Alicia González Carvajal. Este pago se viene haciendo desde hace 15 años, en virtud de que su esposo, Guillermo Guzmán Tapia, policía en aquel entonces, falleció incumpliendo su deber. Entonces, la pensión de él se le pasa a la esposa. Pero como en aquel entonces no se manejaba, no teníamos el programa de pensiones y jubilaciones, se le otorgaba como un apoyo y así continuó por muchos años. Ya no la podemos integrar al programa de pensiones y jubilaciones porque no es empleada del municipio, es una beneficiaria de. Por tal motivo, el apoyo que se le da, que es la pensión que le corresponde al esposo, el 50%, se le otorga como una ayuda social a la ciudadana. Por lo tanto, pedimos que se nos autorice llevar a cabo la ampliación a la partida 441 con recurso 500.300, que son participaciones federales. El ajuste presupuestal número 9, de ramo 33, por la cantidad de 100 mil pesos, esto derivado a la aportación realizada mediante el recibo 15.19.37 de la empresa Gen Agropecuaria SEDACB para complementar los pagos correspondientes a la obra 21.5.094.011, suministro y colocación de mezcla asfáltica para el camino a la mota. Es por la cantidad de 100 mil pesos, con recursos propios a la partida 6.15. El ajuste presupuestal número 10, de la Tesorería de Hacienda Municipal, por la cantidad de 12 millones 73 mil 574.22, esto derivado del Acuerdo de Ayuntamiento 146, guión 2021, diagonal de 2024, respecto al convenio que se autorizó en aquel entonces del programa Recrea, donde decía que se iba a absorber con recursos de participaciones estatales, la transferencia que hagamos al Gobierno del Estado para el programa Mochilas y Uniformes. Entonces, por lo tanto, se va a la partida 4.21, con recursos 600.100, por la cantidad de 12 millones 73 mil 574.22. El ajuste presupuestal número 11, de Presidencia Municipal, por la cantidad de 1.268.482.50, lo anterior para complementar el apoyo al DIF para el pago a pensiones del Estado. Esto es derivado a que cuando se autorizó el presupuesto, no se les completó el apoyo, pues en virtud del recorte que se presentó en la Ley de Ingresos para el 2022. Es un compromiso que se tiene por parte del municipio, en este caso también por parte del DIF, de pagar lo que corresponde al Gobierno, lo correspondiente al pago de pensiones, proporcional al número de empleados que tiene. Y eso está a cubrir el pago a pensiones durante el ejercicio fiscal 2022 por parte del DIF. El ajuste presupuestal número 12, de Fomento Deportivo, por la cantidad de 128 mil pesos, lo anterior en virtud de las estimaciones de ingresos por motivo de la realización del evento denominado Copo Jalisco. Y eso se va a la partida 4.45, ayudas a instituciones sin fines de lucro, de recursos propios por la cantidad de 128 mil pesos. El ajuste presupuestal número 14, de alumbrado público, por la cantidad de 450 mil pesos. Eso es para contar con la suficiencia presupuestal para llevar a cabo la contratación de una unidad de inspección y eficiencia energética. Esto con la finalidad de poder acceder a la devolución del 15 por ciento, o el reembolso del 15 por ciento, derivado del programa de instalación de luminarias que se llevó a cabo en la administración anterior. Eso quiere decir que si pagamos 450 mil pesos de la verificación y se presenta el proyecto, podemos acceder a una bolsa de 6 millones de pesos para el municipio. Y son ingresos de libre disposición. El ajuste número 15 de agencia de Ojo de Agua por la cantidad de 14 mil 400, lo anterior para contar con suficiencia presupuestal para realizar el pago de arrendamiento de las oficinas de registro civil. No se presupuestaron porque estimábamos o creíamos que se iba a concluir la obra de las oficinas de la agencia de Ojo de Agua y llevan a estar en funciones prácticamente casi empezando el año. Resulta que no, se pidieron prórrogas, por lo tanto, se terminarían alrededor del mes de abril o a mediados de abril. Por lo tanto, tenemos que seguir pagando el arrendamiento donde se encuentran las oficinas de registro civil en dicha agencia y es esa cantidad de 14 mil 400 por los meses que van a estar ahí las instalaciones. Y el ajuste presupuestal número 16 de la Coordinación de Delegaciones por la cantidad de 170 mil 400. Eso para contar con la suficiencia presupuestal para el pago de alimentos para el personal de seguridad pública y también para las reuniones que se llevan a cabo en las delegaciones, que estas se concentran mes a mes en una delegación diferente. Entonces, se está pidiendo, por ejemplo, para la delegación todos van a la partida de 221, es para la cantidad de 170 mil 400. En los anexos que vienen ahí, viene la petición y dice cuánto por cada delegación. Aunado a esto, estamos solicitando también que se autorice la transferencia presupuestal número 29 que es de la Coordinación Administrativa del Taller que es reducirle la cantidad de 500 mil pesos a la partida 296 y mandarla a la partida 261, que es para la compra de aceites por la misma cantidad. Esto derivado a que se necesita pagar el aceite o ponerles aceite. Se compraron los nuevos camiones de basura, se ocupaba el aceite. En el caso de los camiones que se contrataron, también les teníamos que poner aceite. Lo de la maquinaria que se hizo, el convenio con el gobierno del Estado, le teníamos que suministrar el aceite. Entonces, sobrepasa lo que teníamos presupuestado en el presupuesto inicial. Eso es lo que corresponde a las ampliaciones presupuestales. No sé si hay alguna pregunta al respecto. Muchas gracias, tesorero. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario? Adelante, regidor Gerardo, después el regidor Francisco. Gracias, presidente. Tesorero, nada más, en el ajuste presupuestal número 15 hablabas de que no se había contemplado el arrendamiento del bien inmueble donde se encuentra el registro civil. Sí, esta cantidad es, es que dijiste que por el tiempo en el que vamos a estar ahí, ¿cuánto tiempo vamos a estar en el Ojo de Agua de Latillas, la oficina, en ese lugar del registro civil? Hasta el mes de abril. ¿Del año que viene? De este año. ¿14 mil pesos cuesta la renta? Ah, es que nos cobran dos mil y tantos mensuales de la renta de las oficinas. Entonces, son enero, febrero, marzo, abril y los meses de octubre, noviembre y diciembre que no están contemplados en el presupuesto anterior. Ah, retroactivo, yo dije. Así es. Entonces, ya estamos en abril. Sí, son ocho meses. No, siete meses. Siete meses. Siete meses. Perfecto. Y la otra es en el ajuste presupuestal número 16. Hablas sobre alimentos a personal de seguridad pública. ¿Este es por cuánto tiempo? ¿Es por todo lo que resta del año? Por todo lo que resta del año. Bueno, aquí hubo una situación, regidor, que las delegaciones creyeron que iban a quedar concentrado este presupuesto en la coordinación de delegaciones y el coordinador de delegaciones supuso que lo iban a contemplar las delegaciones en su presupuesto. Entonces, en ese quedó, en algunas no quedaron presupuestados. Por ejemplo, Tecomatlán no lo presupuestó. Milpillas ahorita está absorbiendo lo de los alimentos de Tecomatlán. Las demás delegaciones dejaron lo mínimo indispensable y no contemplaron el pago total de los 12 meses en sus presupuestos. Entonces, eso ahorita con lo que están pagando es con lo que habían dejado para las reuniones que iban a tener los delegados, pero ya no alcanza porque ya se les agotó ese presupuesto, se habían dejado lo mínimo. Entonces, si nos dicen, oye, ¿qué vamos a hacer? ¿Ya no les vamos a pagar los de seguridad? El alimento, porque ese era un compromiso que se tiene ahí con ellos porque se quedan todo el día trabajando en la delegación. Entonces, bueno, mándenme el oficio con la petición. En el oficio que tienen anexo, hay una delegación que en ambas marca 6 meses, no marca los 12 meses. ¿Por qué? Porque ahí los absorbió otra delegación esos costos. Pero los demás es para 12 meses. Perfecto. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, regidor. Adelante, regidor Francisco. Después, el regidor Arturo. Muy buenas tardes nuevamente. Yo algunas dudas. A ver, me voy a ir por parte. En la ampliación número 2, se habla de indemnizaciones. Estas indemnizaciones son de personal que se acaba de despedir. ¿Cómo podemos saber por qué un millón trescientos de indemnizaciones? Y abajo hay un millón ochocientos. Ok. Esa indemnizaciones es un estimado en base al presupuesto del ejercicio 2021. La parte de arriba que dice un millón trescientos es para personal eventual y el que dice un millón ochocientos es para el personal de base. Es un estimado. No estamos diciendo que se va a gastar hasta que no se presenten alguna situación o algún juicio por parte de los juicios que usted le pedía en la sindicatura de años anteriores. Entonces, no sabemos, no sabemos realmente cuánto va a ser. Por ejemplo, ahorita estamos pagando uno que ya salió el, ¿cómo llamarlo? El laudo. El laudo. Y estamos pagándole doscientos mil pesos mensuales. Y es alrededor de dos, cuatro, seis, ochocientos mil pesos. Y no lo teníamos presupuestado. Entonces, no se lo podemos pagar porque no lo habíamos hecho de esa, no lo habíamos considerado en el presupuesto inicial. Entonces, es del laudo de los pasados y de que si hay algún despido y corresponde pagar una indemnización, la tenemos que pagar. Entonces, para darle la suficiencia presupuestal, pero considerando base y eventuales. Ok, muchas gracias. Acá tengo otra duda referente a… Ah, referente en el ajuste presupuestal número 14. De hecho, es un tema que había comentado yo con el regidor Arturo. Arturo, en referencia a que sí pasó por la Comisión de Servicios Públicos, pero nos quedaron algunas dudas, ¿no? Sobre el servicio profesional científico, bueno, el servicio de la supervisión de la eficiencia energética, en el cual se condiciona para poder acceder a este 15%. Después de que pasó por la Comisión de Servicios Públicos, que se manda para acá para el tema del etiquetado de recursos, a mí me quedó la duda porque no logro encontrar las reglas de operación donde sí se condicione, o sea, al menos yo no la he encontrado, ¿no? Esto lo explico para ver si podemos, a través de la Comisión de Servicios Públicos, lejos de la aprobación del presupuesto, solicitar donde la regla de operación del programa, donde sí se condicione el poder adquirir ese 15% de beneficio a cambio de este estudio. ¿Sí me explico? Porque esa es una explicación que nos da la empresa que instaló las bolsas, pero al menos yo no he encontrado, si me lo fascinita, porque ya nos quitamos de duda, donde sí se pida, esa es una. Y la otra es, ¿de dónde salen 450 mil? Porque el estudio de mercado que nos entregan, si sacamos el promedio, como pide la ley de compras, el promedio son 380 mil de las tres cotizaciones, o sea, ¿por qué no toparlo a lo que sí vamos a pagar? ¿Por qué darle más margen de 450? Ah, pero es masiva, hay que considerarlo masiva, de las tres propuestas es los costos masiva. ¿Por qué nos fuimos a 450? Bueno, primero respondiendo a la primera pregunta. La CONUE, cuando hay proyectos de ahorro de energía, tenemos que demostrarle que efectivamente se llevó a cabo esa renovación, llámese a instalaciones, llámese a luminarias. Y aquí es para pagarle a una empresa verificadora que haga la verificación a través de georreferencias, que efectivamente estén instaladas las lámparas que sean ahorradoras de energía, etcétera, etcétera. Este trabajo, que es prácticamente una certificación, tiene que ser por peritos en la materia y que estén avalados por la misma CONUE, se consiguieron tres cotizaciones, sin embargo, hay más proveedores, pero no sabemos si efectivamente ellos, que se presentaron las cotizaciones, tengan la oportunidad de venir a Tepatitán y llevar a cabo la verificación y la certificación. Entonces, por eso consideramos la cantidad de 450 mil pesos, por si se diera o no se diera con alguno de los tres, o hubiera otro que, en grado caso, que esos tres no pudieran llevar a cabo la verificación y la certificación. No hay una regla de operación en sí, más bien la CONUE te dice, ok, quieres entrar al programa, tienes que demostrar con el proyecto de la obra, que en este caso es de la instalación, y tendríamos que hacer una verificación en campo que efectivamente se haya llevado dicho proyecto. Esa es mi pregunta, Tacho, de cierto. Si es un programa federal, tiene que tener los requisitos. Ah, sí. Y en esos requisitos estamos seguros que necesitamos este estudio, lejos de las empresas y eso. O sea, nosotros tener la garantía de que sí se necesita este estudio, y no es alguien que nos lo haya pedido por teléfono. Pues, ¿sí me explico? O sea, que en verdad vayamos a pagar algo que es un requisito para acceder al recurso adelante. Pero no he encontrado yo esos requisitos. Esos requisitos. Exactamente. Bueno, lo pedimos al área de alumbrado público que se los presente, que se los entregue. Comentarles que estamos teniendo pláticas con diferentes proveedores precisamente sobre esta temática, porque no queremos irnos con los tres que están aquí sin consultar otras opciones, que pudieran garantizarnos en tiempo y que nos den la asertividad. Porque en este caso la CONUE valida y verifica y si cumple hasta lo otorga. No es una garantía, aún y así presentes el estudio, no es una garantía que te lo dé. Pero por eso tenemos que buscar otros proveedores que de alguna manera ya hayan presentado este tipo de proyectos a la CONUE y que sí le hayan reintegrado esos recursos a los municipios. Y estamos en estas pláticas con varios proveedores al respecto. Pero sí le pido a alumbrado que les haga llegar a la regla de superación. Facilitan que en verdad sea un estudio que necesitamos erogar, porque obviamente nosotros lo escuchamos de la empresa que está fungiendo como gestora, pero yo no lo he visto directamente. Y la otra es confirmarte que según mis cuentas si da 380 ya con IVA, para no darle un margen de que va a haber una empresa de ese precio, va a haber. Pero si las tres cotizaciones que prestan ese servicio, porque hay unas de 300, 320 más 365, pues nada más checar ese dato. Igual tendrá que pasar por el comité de compras, el comité de compras de una terna tendrá que elegir el más conveniente para el municipio, en cuanto a precio, tiempos y la asertividad que se pueda dar la recuperación. Y una última pregunta, Tacho. Me perdí, no alcancé a agarrar el documento y apenas lo encontré. La que mencionas del taller municipal solamente es transferencia entre partidas. Es una transferencia entre partidas. No, es una transferencia entre partidas y se integraría al final de ese oficio, porque nos llevó a llegar. Y sí es urgente, ya que analizamos, sí les hace falta el aceite. No tienen el aceite, se compró una cantidad de aceite, pero se abotó ya el presupuesto. Entonces, les hace falta más aceite. Muchas gracias, Tacho. Adelante, regidor. Sí, muchas gracias, presidente. Con su permiso. Una duda, ya con los ajustes presupuestales que se están solicitando autorizar, ¿ya se cubriría, por ejemplo, todo lo que viene siendo servicios personales para todo el año? Sí. Yo entiendo que el presupuesto de ingresos y egresos fue muy conservador debido a lo de la ley de ingresos, pero ya con estos ajustes, ahora sí se está contemplando para cubrir todo el año. Para cubrir todo el año, así es. Muchas gracias. Claro, faltan otras dependencias que no hemos terminado de hacer el estudio, por ejemplo, servicios médicos, servicios generales, que ya viene de una ampliación del proyecto, pero faltan todavía servicios médicos. Vamos a ver la cuestión del alumbrado público, que tenemos que hacer el análisis de incremento de tarifas para ver si va a alcanzar con el… Bueno, al menos el gasto ordinario ya está contemplado. Ya está contemplado. Así es. Gracias. Muchas gracias, regidor. ¿Alguna otra pregunta o comentario, regidores? Muchas gracias. Si el punto está suficientemente discutido, les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, secretario. Claro que sí. Con su permiso, señor presidente. Punto número sexto. Solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autorice la creación de los proyectos que a continuación se mencionan. Número uno, capacitación e higiene en el trabajo por la cantidad de 500 mil pesos. Punto número dos. Prevención de proliferación canina en vía pública por la cantidad de 215 mil pesos. Servicio de mantenimiento correctivo y preventivo a los edificios públicos y espacios públicos urbanos del gobierno por la cantidad de cuatro millones de pesos. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Secretario, les pido levanten su mano si están a favor de darle uso la voz al tesorero nuevamente para que nos explique el punto. Adelante, Tacho, por favor. Sí, gracias. El primer proyecto es el que se denomina capacitación e higiene en el trabajo por 500 mil pesos. Aquí quiero comentar que se había planeado que los programas de capacitación a los servidores públicos fueran en línea y el área de capacitación diseñara los proyectos de capacitación, los programas de capacitación y los cursos de capacitación. Sin embargo, hay cursos que no corresponde al municipio otorgarlos. Por ejemplo, está en puerta a los de estos entrenadores que para poder participar en los torneos que realiza la CONADE o que realiza el Consejo de Deportes del Estado, tiene que llevar a cabo un curso, contar con una especie de certificación y eso no lo sotrogamos nosotros, tienen que ser tomados donde ellos lo señalan. O bien los cursos de capacitación al personal de Relaciones Exteriores, que esto los da directamente la Secretaría y están ajenos a nosotros y los tenemos que pagar. O cursos relacionados con las actualizaciones a lo que es la contabilidad, que tenemos que pagar también esos cursos. Por lo tanto, ya se pidió que se integrara un proyecto precisamente para cubrir esas necesidades de capacitación. El siguiente es el proyecto denominado Prevención de Proliferación Canina en Vía Pública por la cantidad de 215 mil pesos. Esto es para la unidad móvil o la unidad canina. Aquí es a la partida de los 54, que son materiales de accesorios y suministros médicos por 60 mil pesos, equipo médico de laboratorio 75 mil, y lo que son las medicinas y productos farmacéuticos para dicha unidad por la cantidad de 80 mil pesos. El siguiente proyecto es el de servicio de mantenimiento correctivo y preventivo a los edificios públicos y espacios públicos urbanos del gobierno por la cantidad de 4 millones de pesos. Aquí se dio la tarea de hacer un diagnóstico a todos los edificios públicos y realmente carecen de mantenimiento. Por ejemplo, aquí hay humedades que no se habían contemplado en los presupuestos de servicios generales, el cambio de aire, lo que son los aires acondicionados para los SID informáticos, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, se les pidió que necesitaran un proyecto integral de todas las necesidades. Y es esto, son varias partidas. La 241, 350 mil pesos. La 242, 250 mil. 243, 50 mil. 244, 10 mil. 245, 100 mil. 246, 100 mil. A la partida de 247, 250 mil pesos. A la 248, 100 mil. 249, 350 mil. Y así varias partidas. Las más grandes son las 564, que son los sistemas de aire acondicionado. Por 350 mil. Y la partida de 369, que es para contratar servicios especializados que no alcanza a cubrir la misma área de mantenimiento, por 1 millón 200 mil pesos. Dando un total de 4 millones de pesos este proyecto. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, Tacho. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario? Adelante, regidor. Buenas tardes nuevamente, con su permiso. Se me pasó en el punto anterior también, pero a mí me gustaría ver si en futuras comisiones pudiéramos hacerlo por separado los puntos. Por ejemplo, en los primeros dos puntos yo estoy muy de acuerdo en que se apoye tanto la capacitación y la profesionalización de los servidores, así como equipar nuestra unidad móvil para brindar ese servicio, sobre todo a los cachorros que andan en la calle. Pero en el tema, en el punto 3, referente al mantenimiento correctivo preventivo de edificios públicos, si bien sé que es necesario, no considero que ahorita sea prioridad. En qué sentido, todavía no hemos etiquetado el recurso de los 40 millones de obra pública, de los 20 millones que están también en los ramos, para priorizar. O sea, hay muchas deficiencias en el servicio a la población de calles, banquetas, unidades deportivas, el tema de los espacios públicos, que podríamos priorizar y hacer en una segunda etapa ya lo que corresponde a las oficinas o los edificios públicos. Entonces, me gustaría votar a favor de los dos primeros, pero abstener en el tercer punto, hasta no tener todo el plan integral de la ejecución del recurso, tanto en obra pública como en edificios públicos y espacios públicos. Es cuanto mi observación. Muchas gracias, regidor. Comentarle que el reforzar, en este caso, las dependencias en todos los sentidos, hasta los edificios y espacios públicos, es un compromiso de esta administración. Y bien lo dijimos muchas veces, que es lo primero que hay que cumplir con los ciudadanos, precisamente por eso viene ese punto. Adelante, Tacho. Sí, realmente el proyecto es espacios públicos y también urbanos, es para los dos. En el caso de edificios públicos, acaba de pasar en la transición de la administración que se les cayó a las muchachas que estaban desayunando ahí en presidencia el pecho. Y por pura suerte no fueron cosas gravosas. Aquí en la oficina de egresos también se cayó el techo. Se está cayendo el techo en varias áreas por falta de mantenimiento. Entonces, creo que si se pone en riesgo también la vida de los trabajadores, el costo va a ser mucho mayor que los cuatro millones de pesos que estamos proyectando para esto. Digo, va en ese sentido prácticamente la estimación de ese presupuesto, porque sí hay muchas áreas que requieren mantenimiento para evitar los riesgos de los mismos trabajadores. Gracias, Tacho. Y agregar, regidor, que igual se está cuidando, por supuesto, el tema de los recursos, pero el mantenimiento se debe hacer a tiempo, si no después va a ser más costoso para la administración, si no se dan los mantenimientos debidos de todas las áreas y de todos los servicios del gobierno, a tiempo después va a ser más costoso. Adelante, regidor. Estoy totalmente de acuerdo. O sea, no estoy poniéndome en contra de esta inversión, sino que lo podamos hacer a la par. O sea, que podamos en verdad desplegar un plan de intervención, tanto de espacios públicos, de vialidades, de lo que las personas usan fuera de las oficinas, además de lo que usan dentro de las oficinas. O sea, que estamos presentando… Estamos presentando… Bueno, sin embargo, creo que también hace falta ver… A mí me gustaría ver los proyectos, o sea, qué áreas se van a cubrir con estos cuatro millones de pesos o cómo se va a intervenir. Pero además creo que ya es momento de sacar todos los demás proyectos a la par para poder presentar un plan estratégico de las intervenciones públicas, de las intervenciones de los espacios y de los mismos edificios públicos. O ya me dicen que también tenemos ahí algunos edificios patrimoniales que hace falta también la inversión, yo estoy de acuerdo, pero por eso es mi observación, que yo me estaría absteniendo porque no conozco más allá de los proyectos. Gracias, regidor. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta, comentario? Muchas gracias. Si el punto está suficientemente discutido, les pido levanten sus manos, están a favor de aprobar el contenido del punto con la observación del… bueno, el regidor Francisco que se abstiene. Si están a favor, voy a levantar su mano, por favor. Muchas gracias. ¿Abstenciones? Muchas gracias. Se aprueba por… nueve votos a favor y una extensión. Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto, secretario. Claro que sí, presidente, con gusto. Punto número siete, puntos varios. Muchas gracias, secretario. ¿Alguien tiene algún punto vario? Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto, secretario. Punto número ocho, clausura. Perdón, yo sí tengo un punto vario, una disculpa. Nos regresamos. Se me fue, se me fue, se me fue, aquí lo anoté. Tacho, nada más para comentarte el tema del apoyo que se da a la preparatoria regional. Tengo entendido que se ha dado por parte del gobierno municipal un apoyo para jugularías, para revisarlo en el presupuesto 2022 y creo que por ahí también en 2021 no lo aplicamos. Entonces, yo sí quisiera revisar el tema de ser posible aplicarlo como un retroactivo para un proyecto que la preparatoria ya me comentaron y les pedí que presentaran el proyecto, pero ver la posibilidad en este caso de aplicarlo también. Si podemos ir revisando esa parte, nada más para que se quede… Que se considere en esta misma ampliación o no se considere aquí. Si lo podemos considerar de una vez, entonces… Que me autoricen a integrarlo al mismo proyecto y lo integramos ahí. Ah, excelente. Esa sería mi opinión, nada más. No sé si podamos integrar el retroactivo del 2021, que tengo entendido, no se ejerció nunca. Nosotros no lo aplicamos ni la administración anterior tampoco. Es que no estaba presupuestado. En el 2021 no lo habían presupuestado. Así es. En el 2021 sí. Creo que no hubo desfile de jubilarías y creo que por eso no se autorizó… Fue exposición y varias cosas, exactamente. Sí, fue una exposición. Muy bien, entonces presupuestamos el 2022. Tengo entendido que eran 50 mil pesos. ¿50 mil? No sé, tengo entendido eso. No sé si podamos… O igual… Los años anteriores. Exactamente. Es que ya lo solicitaron. Exactamente. Bueno, ¿cuál les hago la propuesta? Que se haga la ampliación de acuerdo al último apoyo que fue… Entonces sería antes del último año que se hizo el apoyo. Exactamente. No sé si fue el 2019, el 20 no hubo desfile. Lo verificó y ya se lo integra. Muy bien. Igual en la cantidad en la que se aprobó para volverlo a presupuestar este año. Sí. Si están a favor, entonces, por favor, levantar su mano, por favor. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. Ahora sí, pasamos al siguiente punto, secretario. Punto número 8, clausura. Muchas gracias. Siendo las 12 horas con 45 minutos del día 8 de marzo del año 2022, damos por terminada la sesión número 16 de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio. Muchas gracias. 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 Gracias.